Seguimos intentando ver cómo podemos posicionar a Chubut en un lugar que le permita de alguna manera volver a ser competitiva la Patagonia, Chubut en particular. Hoy, obviamente, el planteo es de la provincia de Chubut en función de cómo quedamos colocados como provincia, digamos, más allá del paralelo 42, que naturalmente nos posiciona en costos laborales muy elevados por encima de otros pueblos productivos. Y bueno, hoy, con el planteo ya hecho oficialmente por la provincia de Chubut, intentamos conversar con autoridades nacionales para ver de qué manera retomamos un poco el diálogo sin necesidad del nivel de conflictividad que nos tuvo en jaque la semana pasada. Bueno, en principio, la conversación, obviamente, que siempre fue amigable con, en este caso, el subsecretario de Pesca de la Nación, que también al mismo tiempo es el presidente del Consejo Federal Pesquero, en función del rol que cumple, y la verdad que fue una conversación bastante poco amigable, por utilizar un término, entre el doctor Carlos Lieberman y nuestro representante, el exsecretario de Pesca, Chuchi Auti. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, a Nación no le causó mucha gracia el conflicto que se fue dando. En esta charla, obviamente, hubo idas y vueltas en una relación que, a lo largo de los años, tanto Adrián como el Junierman han construido, hasta te diría, una amistad, después de tanto tiempo de trabajo, y, bueno, ayer se vio una pelea de amigos fuerte, fuerte, porque, obviamente, Adrián defendía, con Uñas y Miente, la postura de Chubut, y Nación sostenía que nosotros no podíamos hacer eso, porque era jurisdicción nacional y que nosotros podíamos tener la libertad de transitar de cámaras. Hasta que se logró encontrar un equilibrio para el debate, la calma encontró su camino y se pudo hablar sobre algunos puntos que hay que trabajar, no solamente con Pesca Nación, sino sentar a Ministerio de Trabajo y a la FIP, porque, obviamente, cuando hablas de costo laboral, necesariamente tenés que sentar a ministros de otras carteras de trabajo. Y eso fue lo que, sobre el final de la charla, se terminó acordando. El subsecretario de Pesca Nación, abrir unos espacios, el encargarse de tratar de conseguirnos unas reuniones para ir gestionando en conjunto esto que le estoy diciendo, a ver de qué manera podemos hacer que Chubut pueda tener un alivio fiscal y que los pueblos productivos que están en la Patagonia no estén tan en restaja con otros pueblos productivos y mencionar puntualmente a alguien en particular, en este caso... Gracias por ver el video.